Hola, hola a todos y todas, bienvenidos al programa 60 Minutos. El día de hoy tenemos información muy importante para todos ustedes, información que va a ser fácil de digerir y por supuesto porque contamos con un invitado especial, un invitado que ustedes no se pueden perder y yo creo que muchos de ustedes lo van a identificar si lo ven en la calle o no y si no lo conocen, pues el día de hoy se los vamos a presentar. Se trata del señor Alejandro Uribe Rodríguez, él es el nada más y nada menos que el gerente de Inder en Vigado, así como ustedes lo escuchan, acá tenemos pero invitados muy 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 buenos y aparte muy interesantes. Él es abogado y aparte de eso cuenta con dos especializaciones, una en gestión del talento humano y productividad y la otra es en derecho administrativo. Aparte de eso ha desempeñado diferentes cargos públicos en la personería, en la asamblea, también pues él nos va a contar un poquito más que otros cargos ha desempeñado, así que le quiero dar la bienvenida al señor Alejandro. Alejandro, ¿cómo está el día de hoy? Hola Lorena, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación que nos hacen al programa 60 Minutos, igualmente a Tele en Vigado, con todo el cariño, con todo el beneplácito de estar acá compartiendo con ustedes un rato. No, pues la alegría y la dicha es de nosotros de que estés acá compartiendo con nosotros y bueno, vamos a hablar, vamos a entrar en materia porque eso es lo que nos gusta a nosotros, entrar en materia y saber y conocer todo lo que está pasando con el municipio. Pero antes de eso, pues es muy importante que la gente sepa qué es lo que hace como tal el gerente de Inder en Vigado, cuáles son sus funciones, entonces cuéntanos un poquito acerca de eso. Lorena, la verdad este es un cargo que yo siempre lo he manifestado, es un cargo que le permite a uno tener muchas bendiciones, porque a pesar de todo el tema de gestión administrativa, de gestión gerencial, financiera, es un cargo que se disfruta de manera permanente. Es el Instituto de Deportes y Recreación del municipio de Inder en Vigado, que genera impacto en el bienestar, en la salud física y mental de la población y es en el día a día llevar ese mensaje de cercanía con la comunidad. Y para mí eso es una gran bendición, poder tener la confianza de nuestro alcalde y estar al frente de un instituto que es totalmente social. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia durante este tiempo? Pues estando a cargo del Inder, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, esto es un cargo que es 24-7, esto es de hacer unos esfuerzos importantes, pero trae unas recompensas extraordinarias. Es un instituto que no para, que todo el tiempo está en ofertas institucionales, en los cuatro componentes misionales de deporte, de actividad física, de recreación, incluso educación física en las instituciones educativas. Y tenemos toda una gestión administrativa que, digamos, lo que se puede trabajar desde oficina, pero la mayor parte de la razón de ser nuestra es en la cercanía de las comunidades. Entonces nos ven de una manera muy dinámica, recorriendo todo el territorio, recorriendo los barrios, las zonas, tanto rural como urbana, y efectivamente los fines de semana seguimos, derecho, trabajando con todo el entusiasmo. Hay un reconocimiento muy grande a todos nuestros instructores, ludotecarias, a todos los profes que hacen posible que el instituto esté en el corazón de los envigadenos. Definitivamente es un trabajo de día y de noche, no se para, no se descansa, y bueno, eso de verdad que muestra el compromiso que se tiene con la comunidad. Y justamente el no descansar, el no parar, pues yo creo que pronto se vio afectado en el momento en que llegó la pandemia. Cuéntenos cómo fue ese proceso, cómo se pudo adaptar la administración y sobre todo el INDER y ustedes, los programas que se tenían, todo el proceso para este momento que vivimos y que nos afectó tanto a nivel mundial. Claro, Lorena, pues para nosotros fue un tema complejo, como para toda la humanidad, pero les confieso que no fue fácil, pero también hoy mira uno hacia atrás con el beneplácito y el placer de que las cosas se hicieron de una manera muy responsable, que tuvimos la fortuna de tener un alcalde como el doctor Pablo Espinosa que creyó en el instituto y que nos acompañó en ese proceso de transición. Llega un momento supremamente adverso de salud pública donde nadie estaba preparado para ello, donde todo lo que nosotros hacíamos estaba prohibido. Trabajar con el adulto mayor, trabajar con niños, niñas, trabajar en eventos masivos, escenarios deportivos cerrados totalmente. Y si bien fue un momento muy complejo, muy adverso y una coyuntura muy angustiante, pues entre todos lo sacamos adelante. Y logramos pasar a una oferta presencial, a unas plataformas virtuales, a unos Zoom, a unos Teams, a Facebook, a unos en vivo, a una posibilidad de hacer parte de la agenda de cada envigadeño. Cuando hubo ese momento estricto de encierro, casi que nos volvimos la agenda de entretenimiento, del momento de recreación, del momento de actividad física, del momento de esparcimiento en momentos tan complejos y tan difíciles. Y eso nos lo valoró mucho los envigadeños. Creo que nos permitió llegar a la comunidad con más sintonía, con más conexión. Y que hoy, pues, nos podemos, digámoslo, dar la tranquilidad, que fuimos acogidos, que incluso las redes sociales de nuestro instituto crecieron de manera exponencial gracias a ello. En Facebook, en ese momento estamos alrededor de unos 36 mil seguidores. Todo hecho a pulso con el trabajo de nuestros funcionarios. En Instagram, creo que estamos alrededor de 13 mil seguidores. Y, pues, según sus grupos poblacionales, pues, lo logramos hacer con esa conexión casi que emocional con la gente en esos momentos. Hoy es un momento diferente, pero también es de reconocer que nos tocó afrontar un momento tan complejo, tan difícil como ese, que logramos superar con el trabajo de nuestros funcionarios, con amor, con pasión, pero también con el apoyo de esta administración municipal, que también le permitió a la comunidad y a los funcionarios contar con un medio de subsistencia, que también era una preocupación grande. Bueno, ¿cuál fue la actividad, pues, lo que se hizo, que lo marcó más a usted durante la pandemia? ¿Qué fue algo que dijo, bueno, a los envigadeños esto les gusta mucho? Y eso es algo que a mí me llena de mucha satisfacción porque pudimos implementar este programa. Entonces, ¿cuál es el que usted más recuerda? De pronto con mucho cariño, porque uno ya le coge cariño a la virtualidad también. Bueno, nosotros la virtualidad llegó para quedarse. Hoy seguimos avanzando en esa plataforma. Obviamente con el alcance de antes no, porque ya vamos recuperando, pues, esa normalidad de la presencialidad. Pero vivimos un momento muy emotivo. Recuerdo que cuando se permitió del encierro estricto, se permitió poder salir sin interactuar. Logramos llegar a comunidades e hicimos conexión desde los balcones, ante jardines, miradores. Las familias interactuaban entre ellos, pero nosotros hacíamos actividades dirigidas. Y hubo un primer momento, creo que fue en la unidad residencial Milán, que literalmente a todos nos erizó, porque fue un momento demasiado emotivo, tanto para la comunidad como para nosotros. Volvernos a ver, así sea, desde lejos, llevar ese mensaje de esperanza, de que a pesar de lo difícil que estamos afrontando, había una luz que nos permitía seguir creyendo, seguir esperando que las cosas estuvieran en una mejor condición. Y los aplausos, la otra a otra, pidiendo a la gente volver a continuar con estas actividades en una clase de rumba aeróbico, donde participaba desde el niño hasta el adulto mayor en su familia. Pienso que fue un momento que quedó marcado en la mente y el corazón de todos, para nosotros como Inder Envigado y obviamente para la comunidad envigadeña. Bueno, y ahora, ¿cómo se ha hecho ese proceso de transición? Porque, por supuesto, todavía se siguen usando plataformas para brindar diferente información, pero ha sido una transición completa, de nuevo, volver de la virtualidad a la presencialidad. Entonces, ahora, ¿qué programas se tienen? ¿Qué puede hacer la gente de manera presencial? Pues, y también informémoslos de una vez, para que ellos digan, ve, yo no sabía que esta actividad se podía hacer en Envigado, entonces quiero participar de ella. Claro, fue un momento muy esperado, porque en tanta adversidad que se vivió, pues, los deportistas, incluso los usuarios de actividad física, los chicos de recreación, anhelaban volverse a ver cara a cara, volver a saludar al profe, volverse a encontrar con sus propios compañeros de clase. Y lo hicimos de manera gradual, de manera paulatina, de una manera muy responsable. Creo que mandamos un mensaje de responsabilidad, de gradualidad, de hacerlo bien hecho. Y seguimos todos los lineamientos del gobierno nacional, seguimos todos los protocolos y todas las recomendaciones de salud pública, con aforos, con el tema de desinfección, pero logramos seguir avanzando. Y creo que hoy estamos en un momento, si no el óptimo, muy cercano a hacerlo, porque hemos podido llenar escenarios deportivos, llenar los campos de entrenamiento, ir a una ludoteca y encontrarlo a reventar de nuestros niños, ir a una institución educativa y ver toda esa integración que hay, con todo el grupo docente, con los chicos y obviamente con la llegada del instituto a esas instituciones educativas. Entonces, creo que el momento es muy favorable dentro de todo lo que se ha vivido y ya hoy creo que estamos con toda la oferta recreo deportiva a punto. Seguimos obviamente atentos a cualquier novedad, a cualquier indicación que debamos atender, pero pienso que ya el mensaje esperanzador creo que ya es un tangible y hoy inmersos en un mes como el mes de la niñez, podemos avanzar como instituto, avanzar como municipio y con el mensaje de nuestra gestora social, la doctora Erika Sierra, con el tema de crianza amorosa, crianza amorosa más juego, que también lleva un mensaje de entornos protectores y de crianza amorosa que arropa y acoge a todos nuestros niños. Justamente este mes de abril se realizó el Día del Niño o un festejo, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, pero te sumo lo siguiente, es que nosotros desde Envigado, siempre buscando abanderar temas sociales y en protección de nuestros chicos, todo el mes celebramos el mes de la niñez. Estamos en ello, arrancamos con un evento inaugural supremamente de gran formato, hoy nada menos estuvimos en la institución educativa Leticia Bendaño con los juegos tradicionales de calle y de piso, donde hubo una acogida muy bonita de los chicos de recuperar esas tradiciones del trompo, de la pirinola, del yo-yo, de la golosa, del catapis, todas esas cosas que a nosotros nos tocó vivirlas naturalmente y que obviamente pues como con el avance tecnológico, un montón de herramientas que ya hay, pues se han ido un poco desplazando, pero nosotros queremos retomar esa tradición porque es muy bonito, es muy sano y también un poco aleja a los chicos de un uso inadecuado e irresponsable de estos juegos de videos y estas cosas que no son malos por sí, pero si se usan de manera no controlada, no vigilada, no responsablemente, pueden generar situaciones adversas. Entonces, no, todo este mes vamos con toda esa oferta, finalizamos con una gran simultánea de juego aquí cercano, en el Parque Urbano El Dorado, todo el municipio de Envigado, todas las unidades ejecutoras, el despacho de la primera dama de la gestora social, nuestro alcalde comprometido con la niñez, vamos a estar con toda la energía cerrando este mes con broche de oro. No, seguramente así va a ser y cuando mencionabas que el catapis, que el trompo, yo ya me imaginaba y con el trompo en la mano, girándome, la verdad nunca me dio, pero yo siempre quise, pero bueno, más adelante de pronto le intento ver si sale de nuevo esa niña interior y de pronto puedo volver a jugar trompo y bueno, en el yo-yo sí me iba bien. Es una nota, es una nota y pues te extiendo la invitación nuevamente a todos los niños envigadeños, a todos los padres de familia y por ahí te espero también porque vuelve uno a ser niño, pero realmente son habilidades, destrezas que se generan de una manera demasiado sana y ver a los chicos hoy donde ellos no han tenido ese entorno, pero ver que hacen conexión con estos juegos tan bonitos, tan sanos, es algo demasiado bonito, demasiado agradable y que llena de energía y de alegría estos eventos. Bueno, justamente hablando de destrezas, de habilidades, para eso también necesitamos escenarios, escenarios deportivos, escenarios calificados, escenarios con todos los juguetes, como se dice. Quisiera que nos contara un poco acerca de cómo está ese proceso con los escenarios, qué es lo que ha hecho esta administración, cuánto dinero se ha invertido y cómo se ha visto invertido este dinero en los escenarios que pueden disfrutar todos los niños y las niñas y por supuesto jóvenes, adultos, que practican cualquier deporte acá en el municipio de Envigado. Por supuesto, ahorita te compartía que me sentía muy bendecido por que Dios me diera el privilegio de estar al frente de un instituto como el Inder Envigado, la confianza del señor alcalde, pero también ese compromiso de esta administración municipal, juntos sumamos por Envigado, por apostarle a dos ejes transformadores de nuestra sociedad, y es la educación y el deporte. Y en eso, cuando me lo abordas, pues yo me siento totalmente plácido de dar esas buenas noticias. Toda la infraestructura recrodeportiva del municipio viene sufriendo una transformación extraordinaria. Nosotros ya hemos tenido tangibles, entregables dentro de esos procesos, la reforma integral de aproximadamente 11 placas polideportivas en el municipio. Cuando digo integral es porque se hace reforma estructural de cubiertas, de canoas, de integrados, de pintura, de piso, y quedan unos escenarios formidables para la práctica deportiva. También ya tuvimos la fortuna de invertir un recurso muy importante en mantenimiento general del polideportivo, en el cerramiento de béisbol, de softball, también en el tema del cerramiento exterior con las mallas del polideportivo por unos temas de seguridad. Y venimos de una inauguración extraordinaria que se hizo en la cancha de vole y playa. Esa cancha era una cancha formativa que tenía unas medidas no óptimas y que gracias a esta decisión de la administración contamos con dos nuevas canchas de vole y playa que cumplen estándar nacional y las inauguramos por lo alto con las mejores duplas del país, categoría femenina y masculina en el primer torneo nacional de vole y playa. Entonces, ya son tangibles, se viene el street workout en nuevas tendencias, se viene parque infantil incluyente en esos ejercicios de accesibilidad universal, se viene la parte acuática con una reforma integral de la piscina semiolímpica que contamos actualmente, se viene la construcción de una segunda piscina semiolímpica posterior, también vamos la única cancha de arenilla que tenemos en el Polideportivo Sur se va a convertir a sintética con unas dimensiones mayores, se vienen las canchas sintéticas en altura con seis nuevos escenarios con unas condiciones de accesibilidad, unas condiciones de dimensión óptima, se vienen las cubiertas de canchas de tenis que le va a permitir optimizar tiempos en sol y en lluvia, se vienen transformaciones por fuera del Polideportivo como el Templo del Básquet en el Dorado, acabamos ya de entregar también la sintética del Dorado totalmente renovada más la pista de atletismo, no, cosas extraordinarias, me quedo corto, adicionalmente también en la zona rural hay unas inversiones muy importantes que próximamente que próximamente tenemos inauguración de la pista de BMX en Palmas con una inversión importante porque no solamente en el tema de infraestructura sino en el tema de desarrollo deportivo, allá ya se venían haciendo ejercicios de formación muy valiosos con unas proyecciones deportivas importantes pero esta condición del escenario va a traer cosas muy positivas viene también el centro de entrenamiento en altura para el alto rendimiento en la parte rural en Palmas es decir la apuesta en inversión en esta administración en la infraestructura recruedeportiva no tiene antecedentes definitivamente vienen espero con todo y nosotros también ya venimos porque vamos a un pequeño corte de comerciales así que no se despeguen de este programa 60 minutos porque estamos con el gerente de Inder Envigado ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco Derecho humano número uno todos hemos nacido libres e iguales ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Oliver James mi amigo bienvenido a mi país tengo derechos ¿ah sí? ¿dónde crees que estás? tengo derechos tengo derechos los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy preparen uno dos jeje estoy 그만 usted mientras linda se flog Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho Humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos en 60 minutos y les cuento para los que apenas se están conectando con nosotros que en estos momentos estamos con un invitado muy especial y él es el gerente de Inder Envigado. Y bueno, veníamos hablando acerca de temas muy importantes, acerca de pues todo lo que tiene que ver con presupuestos. Mentira, ese lo vamos a tocar ahora. No se lo ha perdido. Pero sí estuvimos hablando acerca de escenarios deportivos y muchas cosas que ha hecho la administración y lo que estuvo haciendo durante la pandemia. Así que, gerente, cuéntenos cómo ha sido este proceso de los presupuestos y por supuesto, cómo esta inversión que se tiene, pues ha ayudado a las personas que necesitan uniformes para poder participar de los diferentes eventos, ya sea de eventos deportivos que tienen que ver con fútbol o con demás deportes. Claro, ahorita conversábamos acerca de la voluntad y la decisión de esta administración de apostarle al tema deportivo, pero esa apuesta debe llevar consigo unos recursos. Y efectivamente esos recursos han llegado en esta administración. Se ha triplicado el presupuesto para la entrega de uniformes de toda la oferta deportiva del instituto. Es así como se entregaron absolutamente todos los uniformes de todas las disciplinas deportivas de la oferta institucional. Eso fue una apuesta importante de nuestro senador alcalde. Se entregaron uniformes alrededor de 33 disciplinas convencionales, nueve disciplinas de nuevas tendencias y también se entregó una implementación deportiva a los clubes deportivos. Por un lado, alrededor de 1.200 millones de pesos, por el otro, alrededor de 130 millones de pesos en una parte. Y se ha venido también generando en el programa de apoyo a deportistas, donde se incentivan los logros, donde se incentiva la participación en eventos deportivos por parte de nuestros atletas. Se también ha generado una inversión importante triplicando este presupuesto. Esto, obviamente, lo que hace es eliminar algunas barreras de acceso, potencializar esos logros y esa condición integral de nuestros deportistas. Con mensajes como los que ha dado nuestro senador alcalde, con la gratuidad de la escuela de fútbol, EFISAE, la escuelita de interés social. Eso ha permitido que los chicos en Vigadeños entren de manera gratuita al programa. Y hoy podamos estar hablando de alrededor de 1.300 chicos en la escuela. También se ha incentivado el fútbol femenino a la par. Y el Centro de Iniciación y Formación Deportiva, que hoy cuenta con alrededor de 360 chicos totalmente subsidiados y gratuitos para su ingreso a la escuela. Bueno, gerente, y otra pregunta con respecto a las participaciones, los incentivos que se dan. Sabemos que también hay deportistas en Vigadeños que participan en muchas ocasiones en eventos internacionales. ¿Cómo es ese incentivo que se le dan a ellos por esa participación? Y, por supuesto, ¿cuál es el presupuesto que se destina para ellos en estos eventos? Claro, por supuesto. Nosotros hemos hecho unos esfuerzos importantes. Esta administración ha querido redundar en ellos. Siempre el presupuesto va a ser insuficiente. Siempre hay que valorar el esfuerzo que hacen los padres de familia en decidir apoyar a su hijo deportista. Nosotros llegamos a alivianar un poco, a sobrellevar esa carga, porque quisiéramos tener la capacidad de resolverlo todo integralmente. Pero dentro del Sistema Nacional del Deporte también hay una federación, también hay unas ligas que también tienen que entrar a hacer el esfuerzo con nosotros, así como un ministerio y un comité olímpico. Nosotros llegamos a hacer un esfuerzo importante. Nuestro alcalde ha sido comprometido con ello. Hoy, de hecho, hay deportistas de tecondo que nos están representando en un mundial y tienen el acompañamiento de nuestra parte. Pero también ha estado un Sebastián Villa en el tema de clavados, una Carolina Báez en el tema de patinaje artístico, la misma Fabriana en el tema de patinaje de carreras, Juan Ramírez en BMX. Bueno, se me escapa alguno, pero nuestros deportistas de alto rendimiento y élite han contado con una casa de familia como es Inder Envigado. Bueno, es muy importante no solo apoyar a los deportistas que se desempeñan, digamos, en un alto rendimiento, sino también a otras personas que siempre han querido ser deportistas y de pronto por X o Y situación nunca han podido o a veces cuentan con una discapacidad. Entonces, hay un proyecto que se llama Proyecto Sin Barreras que ustedes han venido implementando. Quisiera que nos contara un poquito acerca de esto, desde qué edades se puede participar y, por supuesto, cuáles son las disciplinas que se tienen. La concepción del municipio de Envigado de los deportistas no lo es por el medallista, no es por la plata, por el oro y el bronce. Es por la decisión que toma un chico con su familia de transformar positivamente su entorno, de convertirse en una persona de bien para la sociedad, de aportarle positivamente a la transformación social. Más allá de eso, si se engancha un chico en un proceso y logra sus triunfos, es importante. Pero para nosotros el factor protector del deporte, de alejar a los chicos de las drogas, de los malos hábitos, de las malas compañías, de algunos entornos toscos y difíciles, ya para nosotros es un triunfador de vida. Entonces, es tan importante el deportista que llega a ser élite como el deportista que lo hace para aprovechar sanamente su tiempo libre. Así tenemos chicos en procesos recreativos, en procesos de formación y que ya para nosotros es una ganancia, que ya para la sociedad es una ganancia, que ya para su familia también lo es. Y en ese mismo, digamos, lo sentido, desde esa visión humanista en que está concebido, también se construyó el proyecto Sin Barreras. Es un proyecto soñado de nuestro plan de desarrollo juntos, sumamos por envigado, y en un ejercicio de inclusión, donde nos pone a todos a plano, como seres humanos, logramos darle estructura a este proyecto. Antes, digamos, lo que había unos esfuerzos importantes, y hay que reconocer lo que ha habido en las administraciones pasadas, que lo han hecho muy bien, pero nosotros les quisimos imprimir un sello de integralidad, de buscar un proyecto que tuviera, que procurara por una vida independiente, por una vida de autonomía, por una vida que también tuviera fortalezas desde el componente socioeconómico, la parte psicosocial también tiene acompañamiento, servicios complementarios de salud, con psicología, con nutrición, con medicina, con fisioterapia, y esto ha permitido a los chicos un desarrollo integral como seres humanos. Hoy en el proyecto también hay enganches de tipo laboral, nuestro instructor de atletismo tiene discapacidad visual, tenemos también el profe de tenis de mesa, con una discapacidad motriz, tenemos dos de nuestros chicos en ciclovía, en ecovías, haciendo pedagogía también con discapacidad motora, pero también todo el grupo nos ha mostrado que la discapacidad realmente no existe, y que esos límites y esas barreras están en la mente de los que creemos, que tenemos la razón en algunas ocasiones en las posturas, y los logros han sido extraordinarios. Nos propusimos implementar dos disciplinas deportivas con toda la fase de iniciación, formación, proyección y competencia, y hoy en día contamos con nueve disciplinas. Nos propusimos implementar dos modalidades de actividad física, y hoy tenemos cuatro modalidades implementadas. Nos propusimos complementarlo con el factor de recreación, y tenemos una profesional contratada para ese apoyo. Estamos llegando también a las instituciones educativas, y más allá de esas cifras, de esos datos, que te puedo mostrar de manera exponencial cómo ha crecido, lo que realmente para nosotros es el gran logro, es escuchar esas historias de vida, esas historias de vida de los mismos chicos, de superación, de grandeza, de cómo transforman todo su entorno a través del deporte, y cómo también las familias y ese cuidador primario también se ven involucrados en estos procesos extraordinarios. Yo creo que, si no estoy mal, este proyecto quedará para la historia. No creo que alguien se atreva a devolver lo que hemos avanzado en todo ese tejido social, y lo hemos hecho de manera participativa con todas las instancias que involucran la población civil, que representa la discapacidad, con Alfime, con Alcaravanes, con Crear Unidos, con Aula Abierta, con todas las instancias que nos han representado y han luchado por los derechos de esta población, y hoy hemos logrado hacer un clic muy interesante. Bueno, y si hay personas que dicen, yo quiero participar de esto, yo quiero estar ahí, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden hacer? Y por supuesto, ¿cuál es el límite de edad? ¿O no hay límites en las edades? Bueno, este proyecto es muy chévere porque prácticamente todos cabemos ahí. Hay chicos desde los cuatro años, y hay personas adultas hasta los 80 años participando de este proceso. Entonces, yo digo que todos bienvenidos, visítenos a través de nuestra página web www.inderenvigado.gov.co, visiten nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, y encuentran toda la información. Hay un link en la página web de registro de usuarios, y esa es, digámoslo, la puerta de acceso a toda la oferta deportiva y recreativa, y específicamente en el proyecto Sin Barreras, que igual son totalmente acogidos con todo el cariño del mundo. Bueno, ya saben, para que estén ahí muy pendientes, para que participen, para que no se pierdan todas estas oportunidades, y todo esto que ofrece para ustedes el municipio de Envigado, así que hay que hacer deporte, no importa la limitación, o sea, saquese la limitación de su cabeza, y ya, eso solamente está en su mente, saque lo que usted es capaz. Y hablando justamente de ofertas deportivas, pues yo quisiera que nos contara un poquito acerca de cuáles son las ofertas deportivas que se han tenido, qué sucesos, qué momentos se han presentado, y por supuesto, qué es lo que viene en estos momentos para el municipio. Bueno, nosotros seguimos avanzando en todos los procesos formativos, desde las 33 disciplinas convencionales que hablamos ahorita de la oferta, igual ahí van a encontrar las tradicionales o convencionales de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de badminton, una serie de oferta muy amplia, también en las nuevas tendencias o deporte alternativo, nueve disciplinas tenemos en oferta, está Street Workout, está BMX Flatland, está Parkour, estamos incursionando también con el tema de los eSports, o deportes electrónicos, bueno, nueve disciplinas ahí dentro de la oferta, pero entonces esos procesos formativos también se complementan con temas de competencia, y hemos avanzado en eventos deportivos, tanto los que hablamos ahorita de los chicos, de los semilleros, de los que están en esos procesos de avance, pero también le hemos apostado a eventos de gran talla, el año pasado hicimos el primer torneo nacional de Villar al Parque, en un evento sin precedentes, y el alcalde le ha querido apostar a esas plataformas ambiciosas, este año ya llevamos a cabo este fin de semana, la segunda versión del torneo nacional de balonmano, con una participación muy importante, alrededor de 300 deportistas nos acompañaron de diferentes departamentos, también tuvimos como lo hablamos ahorita, el torneo nacional de volei playa, y vienen torneos también de esa talla, como el Open de Karate, con el Club Entrenarte, con el que hacemos una sinergia para llevar a cabo este evento, que lo tendremos este fin de semana, vamos a tener también un torneo internacional de volei piso, a mediados de este año, la segunda versión de Villar al Parque, en el contexto de la Semana de la Cultura y el Carriel, y así vamos a tener toda una oferta, con los que son juegos naturales nuestros, como los juegos escolares, intercolegiados, juegos departamentales, en los que hemos venido obteniendo logros muy interesantes, muy grandes, tenemos también la segunda copa sin barreras, con el tema de inclusión y de discapacidad, también tenemos el primer torneo nacional de tecondo, de Paratecondo, perdón, también de inclusión, y si ves, le hemos apostado a formatos ambiciosos, a formatos que nos permitan generar en el municipio, ese referente como territorio deportivo, entonces toda la oferta amplísima para participar de ella. Totalmente, pero para que ustedes conozcan más de toda la información que nos tiene por dar acá en este programa, pues no se muevan, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org ¡Oliver James! Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! Uno. Dos. Pásimo. 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 en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados el Gordo Gris. Continuamos con esta entrevista donde tenemos al gerente de Inder Envigado. Hemos estado hablando de temas muy interesantes, donde estamos mencionando presupuestos, donde también estamos hablando de diferentes proyectos que se tiene para todos los envigadeños y envigadeñas y por supuesto tenemos que mencionar lo que es el PPP. Pero gerente, cuéntenos qué es el PPP, por favor. Bueno, pues es un término ya muy familiar en la comunidad. Realmente es presupuesto de priorización participativa. Es un ejercicio donde la comunidad, valga la redundancia, prioriza en qué quiere invertir el recurso en su comunidad, en su zona, en su barrio y donde nosotros llegamos con toda la oferta descentralizada directamente a ellos. En ese sentido, cada comunidad define en qué invertir sus recursos y nosotros como unidad ejecutora, como operador, llegamos a suplir esa necesidad con todos los componentes de deporte, de actividad física y de recreación. Bueno, y me imagino que llegan no sólo a la zona urbana, sino también a la zona rural de Envigado, porque hasta donde tengo entendido, pues Envigado es prácticamente, en su mayoría, zona rural. Por supuesto. A todas las 12 zonas del municipio de Envigado llegamos, tanto urbano como rural. Ahí hacemos trabajo en Palmas, en Perico, en Pantanillo, en Corinto. Estamos haciendo unos ejercicios para descentralizar la oferta y llegar a esta comunidad que se agregó a nuestro territorio recientemente. En todas las zonas tenemos esas ofertas y cada, digamoslo, cada zona, cada barrio tiene unas particularidades, unas condiciones y trabajamos muy de la mano con los comités zonales a los que les traslado un saludo muy especial porque es un ejercicio de participación, de construcción, de cercanía con la misma comunidad para atender a esas necesidades de manera muy eficazmente. Justamente hablando de los eventos que se hacen, de todas las actividades que se tienen para la dispersión, para salir un poco de la cotidianidad que tenemos todos los días, hay un evento muy especial que se va a realizar por primera vez en el municipio de Envigado y Estrepadores a la Catedral, pero en bicicleta, en bicicleta. Entonces, cuéntenos, gerentes, si hay que ser una persona ya experta en ciclismo o pueden ir personas simplemente que salen de pronto a la ciclovía cada ocho días. ¿Cómo es este proceso para participar de este evento? Bueno, este evento creo que es una necesidad sentida de la comunidad. Hace rato veníamos escuchando por ahí el ruidito, el rumrum de que por qué no implementamos esa trepadoria a la catedral ciclística. Ya lo hemos hecho por más de 20 veces en el tema de atletismo y se ha convertido en un evento referente a nivel nacional, preparatorio incluso para el tema competitivo, pero quisimos atender a esa necesidad de la comunidad en el tema de ciclismo y por primera vez en Envigado, trepadores a la catedral ciclística y le quisimos dar esa connotación recreativa, porque realmente no vamos a arrancar con un evento de competencia, solamente el compartir de familia, las personas que ya vienen de manera recreativa haciendo el uso de la bici, que se midan a ese reto y allá en la catedral los vamos a esperar con unas sorpresas muy valiosas. Lo primero es el reto personal de llegar a la catedral ya es un gran logro, 9.4 kilómetros en ascenso, ¿cierto? Es ya ganador. Y allá los vamos a recibir con sorpresas, con regalitos, con unas rifas que vamos a generar con una vinculación de la empresa privada que logramos y obviamente la medallita de participación por ese gran esfuerzo y gran logro, que sabemos que va a ser un momento muy emotivo, tanto para los participantes como para nosotros por ser el primer evento que tenemos de este tipo. Bueno, y si yo quiero participar, si yo quiero ir, ¿cómo debo hacer la inscripción? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es el proceso? Perfecto. Los invito a que acudan a este evento, este evento muy bonito y muy de familia. Para ello entonces la inscripción tiene un costo de 15 mil pesos. Es algo, digamos, lo simbólico porque vamos a entregar un kit de participación a la catedral con mochila, con camiseta, con todos los logos de identificación y obviamente lleva la medalla de participación, lleva las rifas que vamos a hacer allá arriba en la catedral y para que efectivamente salgan con el kit en la mano, se dirigen al Polideportivo Sur, ahí en la caja, generan el pago en la inscripción y salen con su kit ya a prepararse para trepadores a la catedral ciclística. Bueno, gerente, ¿nos recuerda qué fecha tiene este evento para que todos los aficionados y también por supuesto personas profesionales se animen y participen de trepadores a la catedral? Tenemos un tiempito de preparación, estamos proyectando esta actividad para el 22 de mayo, arrancamos a las 8 de la mañana del parque principal y obviamente en ascenso hacia nuestra catedral. Queda un tiempo de preparación, ahí los invito a que vayan a la pista de atletismo, y hagan acondicionamiento físico allá, que salgan en la bici, en los recorridos naturales hacia la catedral, hacia el vallano, hacia el parque ecológico, para que vayan acondicionando su estado físico para estos 9.4 kilómetros en ascenso. Solo 9.4 kilómetros, casi nada, casi nada. Bueno, ya saben, para que se preparen, para que estén muy atentos a todas las actividades que ofrece Inder en Vigado, ya saben, o sea, tienen una oferta muy grande, pero yo quisiera que, antes de que pasáramos a un tema que me parece también importante mencionar, pues que el gerente nos diga cómo pueden informarse todos acerca de las actividades que se tienen para que no se pierdan absolutamente nada. Vale, no, invitar a toda la comunidad en Vigadeña para toda la oferta misional de PPP, para que se enteren, ingresen a nuestra página web, encuentren absolutamente toda la información de la que hemos conversado el día de hoy. Ahí está información histórica de lo que hemos hecho, de lo que ha pasado, de temas de rendiciones de cuentas, pero también de toda la oferta y todo el portafolio de servicios del Instituto. También las redes sociales nuestras son muy dinámicas, muy movidas y ahí se enteran del día a día de la entidad, tanto de lo que se ha hecho, lo que hemos avanzado como instituto y lo que viene a futuro. Todos los domingos, últimos domingos de cada mes, también hay una caminata que hacemos por todo el territorio envigadeño. Ahí tenemos una acogida muy importante con este grupo de caminantes. Precisamente este fin de semana hubo la última en un recorrido que conectó con el municipio de Sabaneta, pero cada domingo de cada mes tenemos una nueva caminata, una nueva ruta que hacer, donde aparecen los parámetros de exigencia, clasificadas de 1 a 5 en su exigencia, en su complejidad, pero realmente son caminatas de acompañamiento, de asesoría técnico profesional, con acompañamiento de bomberos, con todas las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de nuestra comunidad envigadeña. Bueno, ya saben, o sea, eventos es lo que hay para que ustedes no se lo pierdan, para que disfruten, para que se salgan de la rutina. Y salirse de la rutina en estos momentos es algo muy importante y por eso va a ocurrir un evento que no se esperaba, porque es un evento que normalmente ocurre en la ciudad de Medellín, pero esta vez va a pasar en el municipio de Envigado. Y estoy hablando acerca del clásico paisa que se enfrentará al Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. El Polideportivo tiene que frenar por un momento las obras que se están haciendo para poder atender este evento. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, ahorita lo hablamos y es que la transformación del Polideportivo Sur es sostenible, viene en un proceso de obra, un proceso de reforma de manera paulatina y ello pues también nos toca sacar el letrerito de disculpa por las molestias ocasionadas. Y eso fue precisamente lo que pasó con esta petición del Deportivo Independiente Medellín, de una manera responsable, mesurada. Inicialmente se tomó la decisión de no autorizarlo, pero, digamoslo, gracias a la apertura, a la disposición de nuestro señor alcalde a escuchar, a tener esa disposición y esa solidaridad con el equipo, pues se hizo una gestión con el contratista que debía iniciar la obra del edificio administrativo del INDER, que ahorita no lo mencionamos. Es primera vez que vamos a tener esa dignidad como funcionarios de contar con un espacio para la gestión administrativa, gestión de procesos de todo el instituto. Hoy en día estamos debajo las gradas del estadio, lo hemos hecho de una manera, pues, como con amor, con pasión por sacar adelante los procesos, pero creo que llegó la hora y gracias a esta administración, a esa decisión de nuestro alcalde de tener una sede administrativa con condiciones ocupacionales, con una infraestructura adecuada, con un co-working para 80 puestos de trabajo, con un auditorio para 150 personas, con un espacio para alimentación, para descanso de nuestros funcionarios, con un museo del deporte incorporado en toda esa infraestructura, con un concepto de accesibilidad universal que para nosotros es fundamental y, pues, ese espacio, pues, limitaba un poco la toma de esa decisión. Nuestro alcalde hizo esa avanzada con el contratista y llegaron a ese acuerdo que le permite a el clásico paisa poderlo jugar en el Polideportivo Sur y que nosotros en una pausa que hicimos en la obra, que no pone en riesgo el cumplimiento de la misma, pues, poder de manera conjunta conciliar esos dos intereses. Entonces, este próximo sábado vamos a tener clásico paisa en el Polideportivo Sur con, digamos, unas medidas de seguridad adecuadas, invitando a la hinchada, a todos los asistentes a un sano comportamiento, a saber que ese espacio es un espacio de paz, de disfrute, de familia y no para otras cosas desafortunadas. Entonces, bienvenidos al municipio de Envigado, bienvenidos al Polideportivo Sur con todo ese mensaje de cariño, de paz y de comportamiento y sana convivencia. Bueno, gerente, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa 60 Minutos. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo y por supuesto que se hayan informado bastante. Saben que hay muchas actividades, así que consulten las redes sociales de Inder Envigado y ahí van a tener toda la información para que participen y no se pierdan ningún evento. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes los veremos el próximo miércoles, así que no se vayan a despegar de Tele Envigado. Tenemos muchísima programación para todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.